Roberto Gaona Piña, el sospechoso de haber violado a una mujer el pasado 24 de abril sobre Beaufort Highway en la ciudad de Brookhaven, fue capturado en Alabama. Supuestamente estaba merodeando cerca de unas bodegas cuando alguien lo identificó, lo reconoció y llamó inmediatamente a las autoridades. Esta es la foto del fichaje de Roberto Gaona Piña, de 39 años de edad, quien fue arrestado en la ciudad de Opelika, en el condado de Lee, en Alabama. El arresto se produjo alrededor de las 12.30 del mediodía, dijo un vocero de la policía de Brookhaven en una improvisada conferencia de prensa esta tarde. La agencia local, el departamento de policía de Opelika, había pasado la fotografía de Roberto a los residentes de esa área. Y en esencia lo que pasó fue que alguien llamó al 911, pusieron una llamada de que una persona estaba actuando sospechosamente cerca de un negocio, cuando los oficiales llegaron, Roberto todavía estaba cerca de la tienda, básicamente lo pudieron identificar. Roberto Gaona es el sospechoso de haber violado a una mujer el pasado 24 de abril en la ciudad de Brookhaven, en Beaufort Highway. Todavía estamos esperando los resultados del GBI para que hagan una identificación sobre otros casos que se han estado investigando en las ciudades de Norcross y de Roswell, pero en este preciso momento no se ha hecho esa conexión todavía. Al momento que fue capturado, Roberto Gaona habría cambiado su apariencia, dijeron las autoridades de la ciudad de Brookhaven. Se había cortado el pelo en alguna manera. En específico lo que él sí hizo es que se rapó la cabeza y eso le cambió un poco la imagen, pero pudieron reconocerlo por las fotografías que nosotros le habíamos entregado a las autoridades de Alabama. Y en relación a este caso, Telemundo Atlanta habló con una mujer quien dice que fue también víctima de Roberto Gaona, justo a pocos metros donde sucedió el ataque sexual del 24 de abril. Precisamente esta área donde este hombre abusó de mí. Siento que es la misma persona que así como actuó con ella, lo hizo lo mismo conmigo. ¿Qué siente ahora estar aquí? Volver a recordar. Se vuelve a recordar los momentos que uno vive ahí. El miedo a sentir que te pueden matar y no poder hacer nada por tu vida. Mañana en Noticiero Telemundo Atlanta tendremos una entrevista más completa con esta persona quien asegura fue víctima de Roberto Gaona Piña, ahora en manos de las autoridades en Alabama. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.